Estudia Ingeniería Aeroespacial, siempre se fijó en las estrellas, con 14 años en las del cielo de su iglesia. Yo no había visto un artesonado quitando la iglesia de mi pueblo. Y escribió al periódico pidiendo ayuda para restaurarlo. A raíz de ahí todo el pueblo se volcó en el proyecto, hemos realizado carreras de San Silvestre, obras de teatro, conciertos benéficos, todo para conseguir dinero para el artesonado. Han lanzado una campaña de micromecenazgo en internet y llevan 25.000 euros recaudados. Personas mayores que tienen pensiones no contributivas y sin embargo han querido aportar su grano de arena. Estamos en grupos y decimos, ¿cuánto habrá para lo de la iglesia? ¿Sabes cuánto hay? Tú has dado, tú has dado. Yo por ejemplo, que ya tengo nietos, es algo que les dejas. Es un patrimonio que además este artesonal no lo hay en cualquier sitio. Esperan que los otros 75.000 necesarios los pongan las instituciones. Yo no quisiera morirme sin verlo hecho. Su idea es crear un corredor de arte mudéjar por nueve pueblos de la comarca. Este es el más grande del noroeste de la península, pero se puede hacer una ruta mudéjar que revitaliza toda esta zona, fomenta el turismo, fomenta más puestos de trabajo. Tienen de referente iniciativas similares como la Ruta del Románico en Zamora.